de una idea para cambiar la historia, por History. Con el apoyo de UVM, tu preparación. Una hermosa casa en una ciudad de Alemania y nosotros queremos, a partir de esa imagen, hacer que un equipo nos haga una obra de arte o una pintura. Bueno, sencillamente podemos nosotros decirles, ¿sabes qué equipo? De esta imagen, por favor, genera algo totalmente original, pero basado en los estilos de Van Gogh o de Picasso. Y una máquina nos puede responder con algo así. Podemos ver distintos estilos aplicados, dependiendo de cuál es el artista que nosotros preferamos o el estilo que nosotros preferamos, aplicado a una sencilla imagen. Ahora, yo sé que muchos de ustedes pueden pensar, oye, pero eso es como aplicar un filtro, o eso es aplicar algo similar a un estilo, a una fotografía ya existente. En efecto, podemos decirles, ¿sabes qué? Quiero que reproduzcas a Emma Watson con un estilo de Monet y nos da una respuesta inmediata. Pero no es sencillamente la aplicación de un filtro, sino que literalmente saca toda la pintura y la hace desde cero. Lo mismo ocurre con otro Picasso. Vemos que lo transforma a un cubismo estrictamente basado en cómo fue generado esto, las pinceladas, los colores y todo lo que ello conlleva, lo aplicó a la imagen que nosotros le estamos solicitando y obtenemos una respuesta. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando una computadora sea mejor artista que un humano? ¿Qué vamos nosotros a lograr ver una vez que no tengamos que decirle absolutamente nada a la computadora y ésta pueda sacar de sí misma una imagen? Para fortuna de todos los artistas ahorita eso no es enteramente posible, ya que una máquina únicamente va a tomar la información con la que cuenta para poder reproducir algo relativamente nuevo. Y digo relativamente nuevo porque nosotros con unas sencillas palabras podemos decirle sistema, quiero que me hagas una casa con estilo Monet a la mitad de una pradera. Entonces el equipo va a agarrar esa información y va a sacar algo enteramente nuevo, nunca antes visto, pero basado en información que ya tenía. Entonces por el momento los artistas no tienen nada de que preocuparse, pues lo que le falta a las máquinas por el momento es ingenio, creatividad e imaginación. Pero digo por el momento. Y no solamente se utiliza este tipo de tecnología en lo que representa el arte o las imágenes, sino que también se utiliza para lo que es redes sociales, lo que es seguridad, electrónica de consumo, como medios, energía, medicina, en fin. Tiene un sinfín de aplicaciones que nosotros podemos aprovechar y utilizar al día a día. Pero ¿por qué el aprendizaje profundo? Usualmente nosotros teníamos una forma bastante manual de hacer la detección o más bien de entrenar a un equipo. Le dábamos una imagen, le dábamos ciertas características y luego le decíamos cómo detectarlo. Pero todo esto era una configuración prácticamente manual. Era poco intuitiva y debía de haber mucha información por parte del usuario para que pudiéramos obtener una respuesta o un resultado satisfactorio. Entonces, ¿qué es el aprendizaje profundo? El aprendizaje profundo no es otra cosa más que enseñarle al equipo qué es lo que vamos a estar haciendo. Tenemos lo que es el mundo, literalmente el mundo. Todo lo que tenga que ver con lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor puede ser ingresado a un equipo a través de, digamos, un sensor. ¿Qué puede ser un sensor? Puede ser un archivo de video, puede ser una fotografía, puede ser audio, puede ser una voz, puede ser básicamente cualquier aspecto que nosotros podamos ingresar digitalmente a nuestro equipo. De aquí, toma un algoritmo de aprendizaje, es decir, una forma en la que va a estar procesando esas imágenes, toda esa información y al mismo tiempo el modelo por el cual nosotros vamos a estar solicitando y etiquetando todo lo que es la información que necesitamos. de ahí nosotros llegamos al final del día a una clasificación. Esto entonces, qué importancia tiene en el mundo actual y por qué les estoy hablando yo a ustedes. ¿Se acuerdan que les había comentado sobre el método de enseñanza que nos estaban impartiendo? Esto es básicamente lo mismo. Nos están dando información separada para nosotros ver a través de un algoritmo toda la información concretada y basada en etiquetas que a nosotros nos conviene ver. Por ejemplo, nosotros tenemos que 350 millones de fotografías son ingresadas a Facebook cada día. 2.5 petabytes de información de clientes son ingresadas a Walmart. 100 horas de videos subidas por minuto o a YouTube. ¿Qué tenemos que hacer con toda esa información? Tenemos que detectar qué es lo que va a funcionar, qué es lo que nos va a servir y cómo nosotros podemos sacar una utilidad detrás de ello. ¿Se han dado cuenta que de acuerdo a las cosas que ustedes le dan like o que comparten o que publican en su propio muro de Facebook, Facebook regresa con ustedes y les empieza a dar sugerencias de páginas o temas que les podría interesar? Eso es la inteligencia artificial o el aprendizaje profundo viendo sus patrones de comportamiento y viendo exactamente cómo es que ustedes utilizan su red social y les da información que les puede interesar. ¿De qué les sirve darles información que ustedes pueden utilizar? Patrocinios que finalizan en dinero. Mientras más información ellos tengan de cuáles son sus gustos y qué pueden hacer con su información, ellos van a poder vender mejor a empresas interesadas en exponerse a todos ustedes qué es lo que puede estar de su interés y qué no. Lo mismo ocurre con Walmart. Cuando un cliente está viendo o está navegando a través de la página de Walmart ellos ven exactamente cuál es el patrón de compras, qué es lo que están comprando y con qué intención lo están comprando. Basado en esto ellos pueden determinar qué es lo que probablemente vayan a comprar ustedes y en cuáles aspectos de sus compras pueden hacer que ustedes compren todavía más de lo que ya tenían indicado. Lo mismo ocurre con YouTube. Las sugerencias, cómo etiquetar lo que aparece en un video sin que tenga que ser revisado por una persona video por video. A todo esto es aplicado el aprendizaje profundo. ¿Pero qué es el aprendizaje profundo como tal? Nosotros le damos un entrenamiento a la máquina. ¿Qué significa esto? Que le damos imágenes o le damos información por separado etiquetado cada uno. Le empezamos a dar distintas capas de información de tal forma que cuando nosotros hagamos una solicitud una solicitud de una imagen esta se vaya al mismo tiempo a lo que es la red neural y puedan detectar dependiendo de toda la información y todo el entrenamiento que tuvieron qué es la imagen que ustedes están solicitando. Entonces nosotros le dimos información de carros camiones autobuses motocicletas le solicitamos una imagen no clasificada ella se encargó de buscar entre toda la información que tiene y determinó que fue un camión. ¿Pero cómo funcionó esto? Las redes neurales dinámicas. Las redes neurales dinámicas involucran capas de información mientras más capas de información tenga una red más acertado va a ser el resultado y más acertado va a ser lo que nosotros vamos a ver al final del día y va a ser más acorde a lo que nosotros buscamos. Si se dan cuenta todo esto es el proceso de aprendizaje lógico del cual hablábamos al principio le enseñamos datos a la computadora para que pueda a través de la lógica hacer un resultado intuitivo es por eso que cuando nosotros le mostramos una imagen él se va justamente no tiene apuntador pero bueno nosotros le marcamos quiero que encuentres esta imagen queremos que encuentres esta imagen queremos que encuentres esta imagen entonces la red neural se va y busca dentro de toda la información y va sacando poco a poco características de cada uno de los aspectos de este automóvil para que al final venga con un resultado y nos diga este es un Volvo XC90 entonces las redes neurales más grandes del mundo ahorita incluyen 10 capas que son las capas cada uno de estos niveles que es como el juego adivina quién todos jugamos el juego adivina quién tiene barba es hombre es mujer está peinado no está peinado entonces va eliminando aspecto por aspecto hasta llegar a un resultado que sea idéntico a lo que nosotros estamos buscando esto facilita por mucho las búsquedas facilita mucho la detección y facilita mucho otros aspectos que veremos más adelante entonces imagínense que para poder procesar un mil millones de parámetros necesitamos 10 millones de imágenes y 30 exaflops lo que significa un poder de procesamiento en GPU de casi 30 días para que se den una idea de qué tan lejos todavía están las máquinas al día de hoy nosotros tenemos mil veces más parámetros que lo que la computadora más avanzada ahorita entonces todavía no nos van a ganar en esa intuición pero para allá va regresando al caso inicial de lo que es la imagen yo les comentaba que no era sencillamente un filtro no era nada más algo que nosotros estábamos aplicando a una imagen ya existente sino que como les comentaba estudia perfectamente cuál es cuál es el sentido de cada pincelada cuál es el sentido de cada uno de los contornos y los va aplicando de forma progresiva a la imagen para darnos el resultado final para simular lo mejor posible a lo que sería un Van Gogh que es lo que hicimos entonces le enseñamos a una máquina cómo dibujaba y cómo pintaba Van Gogh y cómo lo puede aplicar básicamente cualquier imagen y puede crear cualquier imagen a partir de ella oye Luis bueno todo eso está genial pero por qué viene el tema de la GPU el tema de la GPU viene por el nivel de la eficiencia y poder de procesamiento si se dan cuenta al inicio les explicaba que la forma más básica de enseñanza era serial que significa que era aplicada en serie que era aplicada paso uno paso dos paso tres esto significa que primero necesitamos ingresar algo solicitar ese algo y después posiblemente obtener un resultado va en serie para eso se utilizaba todo lo que era el procesador la CPU serial pero con las redes neurales dinámicas y las distintas capas que ello maneja estamos viendo unos procesos considerablemente más paralelos es decir necesitamos tomar en cuenta y necesitamos nosotros ver miles de millones de parámetros en la menor cantidad de tiempo posible no conforme con eso tenemos el problema del consumo de energía en el cual vemos que la GPU es no solamente diez veces más poderosa sino que aparte tiene una optimización de energía cinco veces menor mejor en otras palabras si Google se hubiera esperado un poco su centro de datos que le costó casi cinco millones de dólares al día de hoy podría ser adquirido la misma cantidad de poder de procesamiento por tan solo 33 mil dólares ¿por qué? porque los procesos actuales utilizan más el poder de procesamiento paralelo para millones de datos simultáneos en vez de pocos datos seriales y habrían obtenido no solamente un ahorro de energía sino que también un ahorro sustancial de dinero ¿a dónde queremos llegar con todo esto? yo quiero decirles a ustedes ¿hay algún programador aquí? programador allá atrás bien diseñadores excelente artistas si no tú eres excelente te vas a quedar sin chan entonces esto es de especial interés para absolutamente todos los que tengan las ganas de incursionar en un negocio relacionado con la inteligencia artificial ¿sí? ustedes pueden lograr armar un cerebro artificial como el que tiene Google por una fracción del precio por menos de 33 mil dólares es más teniendo una sola GPU basada en la más reciente arquitectura de Nvidia ustedes van a poder tener acceso a un poder de procesamiento similar a un clúster de servidores que antes les hubiera salido fácil en un millón de pesos oye pero ¿en qué se va a utilizar todo lo que es el aprendizaje profundo? básicamente en todo nos va a hacer muchísimo más sencilla la existencia empezando desde el internet y la nube con lo que ya vimos sobre la clasificación de imágenes y sobre la detección de nuestros propios intereses a través de las redes sociales podemos también aspirar a reconocimiento de voz traducción de idiomas en tiempo real procesamiento de idiomas incluso puede llegar un sistema a tener toda la información sobre nuestros tonos de voz nuestros pensamientos y nuestras formas de ver las cosas de tal forma que puede intuir nuestra forma de sentir el sentimiento que nosotros tenemos en ese instante basado en cómo en cómo escribimos y en cómo platicamos no se hable de la medicina y la biología en la que ya no vamos a tener que basarnos exclusivamente en los diagnósticos de los doctores sino que van a ser asistidos por máquinas que van a tener una capacidad lógica y de detección de detalles muchísimo más afilada que cualquier doctor sin importar qué tan buena sea su vista esto también puede ayudar a crear medicinas vacunas pueden ayudar a lo que es una graduación diabética e incluso puede llegar a estarme monitoreando como yo con este pequeño objeto que traigo aquí puede estarme diciendo cómo estoy cuál es mi estado de salud cuál es mi ritmo cardíaco cuál es mi nivel de azúcar qué es lo que debo estar incluso comiendo y cuál debe ser el nivel de actividad física que yo tengo todo eso asesorado por una máquina que tiene un perfil exacto de lo que yo necesito como persona de acuerdo a mi estatura a mi peso y a mi condición medios y entretenimiento defensa y seguridad en la cual nosotros podemos básicamente identificar a cualquier persona en tiempo real utilizando nada más el reconocimiento facial y lo que más me emociona los autos que se mueven por sí solos los autos autónomos valga la redundancia entonces pueden pensar bueno lo cual es el interés de un auto independiente de un auto que se pueda manejar por sí mismo imaginemos que tenemos una situación en la cual estamos teniendo alguna dificultad visual o de salud que nos prohíba manejar adecuadamente imaginemos que nos pasamos de copas la noche anterior y queremos llegar sanos y salvos en nuestro carro a nuestra casa nosotros podemos programar todos estos parámetros para que un automóvil detecte señalamientos peatones bicicletas otros autos determine cuáles son los límites y determine cuáles son las reglas e incluso pueda prevenir colisiones de personas que no estén respetando estos señalamientos ¿qué les parece una persona de avanzada edad que ya no puede manejar tampoco o un niño que necesita ser trasladado súbete al auto y llévalo con confianza a donde quiera llegar ¿por qué? porque ya está programado el equipo para que sea un Uber inteligente hablando de Uber ellos estarán implementando justamente los primeros taxis o los primeros vehículos sin chofer en el mundo y los van a estar estrenando justamente este año en Estados Unidos a ver cómo nos va ¿hasta ahorita hay algún comentario o alguna duda? ¿no? ¿nadie? ¿ahí atrás? excelente entonces para los que estén interesados en incursionar en todo esto les tengo muy buenas noticias accesar a toda esta información poder ustedes utilizar toda esta información es relativamente sencillo porque Envidia no solamente se ha encargado de hacer lo que es el equipo para el procesamiento sino que también todo lo que es el entorno para que ustedes puedan hacer la administración las pruebas y el entrenamiento de una inteligencia artificial a través de un software llamado Digits entonces sin entrar mucho al tema que vamos a ver ahorita Digits nos permite tener la administración de imágenes el entrenamiento y la implementación a través de una red neural basada obviamente en una GPU a través de un motor de interfaz de GPU obviamente y aplicado a centro de datos automóviles o a la integración de cualquier otro dispositivo con Digits nosotros podemos básicamente hacer de forma sencilla una inteligencia artificial muy práctica podemos ingresar la información podemos configurar la red neural dinámica podemos estar viendo su progreso y podemos ver cuáles son qué tantas capas de información queremos nosotros darle eventualmente a este sistema inteligente entonces venimos con el siguiente cuestionamiento moral ¿qué va a ocurrir cuando una computadora pueda llegar a ser mejor pareja que un humano? ¿qué va a pasar cuando exista un sistema lo suficientemente inteligente como para ser intuitivo y saber de antemano todas las necesidades no solamente intelectuales sino sentimentales que nosotros podamos llegar a tener? ahorita ya tienen la intuición para poder generar cualquier diseño y cualquier réplica de una obra de arte o de una sinfonía o de una canción sencillamente nosotros ingresándole los datos y los parámetros que nosotros buscamos ¿qué va a ocurrir cuando nosotros le demos nuestros parámetros sentimentales? cuando empiece la máquina a entender qué es lo que a nosotros nos interesa y qué es lo que nosotros queremos y esperamos de una compañía vamos a estar recibiendo lo mismo ¿qué va a pasar con las relaciones interpersonales? esa es una pregunta que después discutiremos ¿hasta ahorita hay alguna pregunta o algún comentario sobre las redes neurales profundas dinámicas? ¿ahí a todo? continuamos ahora este es otro tema yo sé que quizá les interese también mucho a ustedes y es el de la realidad virtual acá con los camaradas de PNY y Eagle Warrior ya tienen su set de realidad virtual y acá también si no lo han probado pruébenlo realmente es el futuro del entretenimiento por mencionar algunas cosas a diferencia del 3D estereoscópico que salió hace un par de años esto realmente tiene un impulso muy muy profundo en jalar y hacer que se meta lo más posible el usuario a un mundo digital ya lo estamos viendo de forma activa en todo lo que es juegos diseño entretenimiento noticias en bienes raíces en arte incluso nosotros podemos ver como esto está tomando cada vez más ventaja tiene su truco por ejemplo en lo que refiere a las gafas y a los aparatos que nosotros utilizamos necesitan tener una latencia impresionantemente baja ¿por qué necesitamos una latencia baja? porque en el momento que nosotros movamos nuestra cabeza para ver lo que nosotros queramos enfocar la máquina debe de responder en menos de 20 milisegundos esto es un reto muy importante porque si no existe esta correlación o si no existe esta sincronización no vamos a tener el resultado que nosotros esperamos en cuestión de experiencia inmersiva ¿sí? y no solamente es el aspecto en la cuestión del headset sino que también tenemos que ver que depende de un procesador sobre todo de una GPU y eventualmente obtendremos una vista un poco más realista la cual no nos cause absolutamente ninguna aflicción ningún mareo y que nos pueda estar muchísimo más metido en todo lo que es el mundo virtual ¿cuál es el reto en cuestión de poder de procesamiento? la realidad virtual demanda siete veces la capacidad de procesamiento de una computadora de gaming convencional es decir nosotros necesitamos en vez de 60 megapíxeles por segundo que es lo que normalmente se obtiene con una computadora de escritorio 1920 1080 30 cuadros por segundo comparado con 450 millones de píxeles por segundo ¿por qué? porque cada ojo tiene ya su propia resolución tenemos el ojo izquierdo con su resolución de 1680 por 1500 y el ojo derecho con exactamente la misma resolución no conforme con eso necesitamos tener 90 cuadros por segundo para nosotros poder sentir que estamos viendo en tiempo real todo lo que está ocurriendo cualquier cosa abajo de eso no es aceptable entonces teniendo esto en cuenta en GTC que es una de las principales conferencias de la tecnología aplicada a la GPU hubo muchas demostraciones de realidad virtual para que se den una idea del poder requerido para poder correr adecuadamente todo lo que es realidad virtual se precisaban de dos tarjetas de video tipo cuadro M6000 en cada uno de los equipos todo esto para asegurar que los aparatos estuvieran funcionando a 90 cuadros por segundo a resolución completa si alguien de aquí está interesado en todo lo que es el desarrollo de la realidad virtual debe saber que hay unos retos muy importantes tenemos para empezar lo que es la pantalla LCD que se encuentra justo en frente de nuestros ojos que despliega justamente la imagen que acaba de renderizar o de procesar lo que es la imagen después necesitamos acoplar esa imagen de forma que dé un tipo de efecto de ojo de pescado que se curva para que nosotros podamos sentir que estamos viendo con nuestros propios ojos y por último tenemos lo que es la vista del usuario necesitamos tener tantos aspectos en consideración que se nos olvida un detalle muy importante y ese es que las GPUs no pueden procesar imágenes lineales de forma nativa ellos solamente pueden procesar una gran cantidad de imágenes y ponerlas plasmadas en un solo aspecto en un solo momento y ahora necesitamos tener dos ojos enteramente independientes con su propio ingreso de información y con efectos especiales para que nosotros podamos sentir que estamos inmersos en lo que es la realidad virtual lo que se hace es que se modifica todo lo que es la imagen de la realidad virtual tenemos el render de la imagen y este es transformado por lo que es el render de este procesador de realidad virtual comprime lo que son los lados y ya tenemos una imagen que encaja a lo que es el sentido óptico de lo que son nuestras gafas sin embargo podemos ver aquí que se rende aquí todo este espacio en negro vemos que son imágenes la imagen transformada pero con millones de pixeles que no están siendo utilizados pero que ya fueron procesados esto es un gasto impresionante de poder de procesamiento que debe ser resuelto de una forma inteligente entonces nuevamente sale NVIDIA al rescate y nos muestra que es posible aplicar resoluciones diferentes poniendo en distintos sectores lo que es una imagen dejándola de más alta resolución en el centro y la de más baja resolución en los extremos ¿qué logramos con esto? que el poder de procesamiento se concentre justamente en el centro mientras que en la periferia sea un poder de procesamiento menor que después va a ser recortado y eventualmente comprimido con esto podemos nosotros llegar a esperar aproximadamente un 60% mejor rendimiento con una sola tarjeta de video y obviamente el costo de inversión en aparatos de realidad virtual y en el equipo que lo puede correr va a ser considerablemente más bajo entonces ¿qué tan importante es lo que es la realidad virtual y cuántos headsets cuántos cascos estaremos viendo en el futuro? bueno se espera que para el 2020 estemos viendo de 25 a 30 millones de equipos vendidos de los cuales más del 30% van a ser para equipo de cómputo mientras que el resto van a ser para dispositivos móviles obviamente la utilidad que van a tener no va a ser la misma pero tenemos aquí una idea muy buena de hacia dónde va acercándose el mercado de la realidad virtual y única no solamente para lo que son los videojuegos en los cuales seamos honestos existe una predominancia absoluta por parte de las PC para juegos estamos en un punto en el que ni siquiera se están considerando headsets para lo que son consolas ahora esto para todos los que son gamers en PC pues obviamente les beneficia muchísimo y para todos los que son los que van a estar encargados de publicar y de hacer sus propias videojuegos van a encontrar la plataforma perfecta para entrar en lo que es el negocio de los videojuegos de realidad virtual utilizando el sistema Steam que es obviamente el más popular al día de hoy y el que más impulso le está dando a todo lo que es la adopción de la tecnología virtual apoyándose tanto en HTC con Vive como en Rift de Oculus lamentablemente para los amigos de las consolas esto no va a ser algo que les va a llegar muy rápido ninguna de las consolas que están ahorita o que van a salir en el corto plazo van a tener la capacidad de mostrar realidad virtual de forma satisfactoria o con la misma calidad que una PC podría hacerlo esto es bien importante si nos interesa entrar a lo que es el mundo de la realidad virtual no va a caber otra alternativa más que la PC lo cual nos lleva a nuestra última pregunta moral o dilema moral en esta conferencia ¿qué va a pasar cuando la realidad virtual supere a la realidad actual a la misma realidad? ¿qué va a pasar que cuando nosotros veamos las cosas dentro de una computadora sean muchísimo más atractivas o muchísimo mejores que lo que nosotros tenemos en el mundo exterior? ¿sí? ¿qué va a ocurrir con nuestra relación interpersonal? ya tenemos inteligencia artificial intuitiva que puede llegar a ponernos a alguien que puede entendernos sentimentalmente ¿qué va a pasar cuando podamos interactuar en una realidad virtual con esa persona creada por un equipo? esas son las verdaderas preguntas y eso es lo que nos espera en los próximos años y vamos a pasos agigantados para allá espero haberles explicado cómo la GPU está impulsando esto pero también espero haberles dado un vistazo de qué es lo que nos espera a nosotros qué es lo que se está haciendo ahorita cómo se está sacando dinero de él cuáles son las aplicaciones que va a tener y cómo nosotros todos nosotros vamos a poder disfrutar por mi parte es todo muchísimas gracias por su atención cualquier duda estoy a sus órdenes nadie tiene ninguna duda preguntas bueno felicidades muy buena presentación muy bien fíjate que siempre me ha interesado mucho pues el hecho de programación en cura y todo eso realmente apenas voy empezando como a conocer el mundo que es el GPU por más de que diga ah pues sí sé que sirve para jugar el GPU pues sé que sirve para realidad virtual sé que sirve para muchas cosas deep learning y todo pero no sé por dónde empezar entonces ahora sí que digo conozco qué es programación en CUDA pero fuera de eso no sé para dónde empezar entonces no sé qué consejo nos podrías dar para decir vete por aquí léete este libro escúchate este podcast ve este video no sé o sea todas las personas interesadas en lo que es aprendizaje profundo pueden tener acceso a través del mismo sitio donde tú conseguiste la la librería CUDA que es developer.nvidia.com con eso ahí tú vas a poder encontrar lo que es Digits Digits es el sistema de programación de redes neurales dinámicas que tú puedes descargar y aplicar a tu GPU no está relacionado directamente con CUDA ni tiene que ver con la programación CUDA porque eso es para procesamiento de datos aquí tú estás básicamente formando una red neural dinámica que quieres decir que estás formando capas de información y las estás administrando y las estás entrenando es decir poniéndoles etiquetas para que ellos puedan dar un resultado ante cualquier solicitud entonces no está muy relacionado con CUDA pero sí es algo que está muy disponible para todos los interesados en la página de desarrolladores de NVIDIA y es algo muy sencillo de utilizar Digits se llama Digits búscalo chécalo y de todas formas ahorita te paso mi contacto si te interesa más información ¿alguien más? Muchísimas gracias nuevamente por su atención estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan gracias para todos aquellos desarrolladores que se quieran inscribir al jacatón tienen hasta las 6 de la tarde tienen que ir al stand de jacatón para que se puedan inscribir gracias gracias